Hola, quien te saluda es tu amiga Irma Pablo y quiero leerte una promesa del Señor. Quiero que tú sepas que si alguna vez tú te sentiste cansado, agotado y de esta vida que hay, ¿con quién puedes descargar todo ese cansancio que tú tienes? Bueno, hay una promesa hermosa que podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿No te parece maravilloso? ¿A quién puedes ir a decirle tus penas, tus problemas, tus aflicciones, todo eso que te cansa a ti mentalmente, que te va agobiando, que estás muy triste? Bueno, pues ahí está nuestro Señor Jesús esperándote. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.